Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. En el vídeo de hoy y como ya estaréis viendo en pantalla y en el título de este vídeo os traemos nuestra colección de muñecos de Star Wars, o al menos una parte de ellos. Y es que, con motivo del estreno de Star Wars el ascenso de Skywalker, no queríamos dejar pasar la oportunidad de enseñaros nuestra colección y mostraros un poco más los detalles de estos muñecos. En el vídeo podremos ver desde Leia, Luke, Yoda, algunos droides, como R2, D2 y BB8, Ajin Erso, Chewie, Ahsoka, Rey y Kylo Ren, y algunos más. ¿Te los vas a perder? ¡Suscríbete al canal! 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 y 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